Frases después del sexo ¿Cómo dijiste que te llamabas? Y en fin, ¿pasa el semestre o no? ¿Y qué dice el cachudo de tu marido? ¿Viste que los camarones se hacen efecto? No es por incomodarte, pero ya pito el taxi ¿Y cómo están los huevos? Se ha sabido funcionar el jugo de brujón, ¿viste? Ya pues asomará para el remembre ¿Y para cuándo depositarás que tengo que pagar del préstamo, no? Bueno, estuvo, pero ya ve, me está llamando mi mujer a teléfono La verdad es que estoy casado, pero no acortado ¿Y entonces, qué somos? Por mí me quedaría, pero a mi esposa se le das cuenta Ve, ¿no viste mi boxer? ¿Y a qué veces que sale tu marido del trabajo? Ay, ¿qué se siente comer zumbir? Así que este será un motel Tomarás de la pastilla, ¿no ve? No está lloviendo Ya terminaría tu hermano chiquito de comerse el helado Júrame que no le vas a decir a nadie, verás ¡Apagaste la cocina! ¡Hijo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!